¿Por qué engordo si como poco? Licenciada en Nutrición, Alicia Croco. Estoy acá para que cambies hábitos alimentarios y que mejores tu calidad de vida. Algunos pacientes en la primera entrevista me dicen Licenciada, no como mucho y estoy gordo. Entonces les digo, si no comes mucho, te pregunto ¿Cuáles son tus elecciones? Generalmente me dicen Consumo alimentos light, puedo elegir al mediodía dos empanadas o una tarta, consumo galletitas pero son de arroz, con queso y dulce light, sopas y caldos instantáneos. No tomo cualquier bebida, elijo los jugos y las bebidas light. Si a vos te sucede lo mismo, te sugiero que por más que digas no como mucho, todo eso genera azúcar en tu organismo, adicción, ganas de picar todo el tiempo. Y te engañás pensando que es poco y lo comes porque no registrás todos esos momentos diarios que ingerís ese tipo de alimentos y bebidas que ocasionan los mismos síntomas que las drogas. Como consecuencia de estas malas elecciones dejas de incluir las verduras, las frutas, no tenés el aporte suficiente de fibra y todo lo que comes es de rápida absorción y deja rápido a tu estómago y lo que vas a generar es mayor producción de insulina y esto ocasiona un círculo de adicción permanente. Por eso mismo comenzar el día con la decisión de cambiar hábitos alimentarios. Movete diariamente, descansa también las noches de 7 a 8 horas, toma sol y controla el estrés. Paso a paso lograrás entender que los alimentos deben ser ingeridos como nutrientes y no como drogas alimentarias. Si te interesó esta nota, ponle like, compartila con tus contactos y hace todas las preguntas que quieras.